Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy es un día especial, hoy es un hermoso día. No discutas, no te enfades, ten paciencia, sonríe y agradece a Dios que estás vivo el día de hoy. Disfruta la vida, porque Dios está contigo. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Apacienta a Mis Ovejas. Lunes 29 de Mayo, titulado Testigos Presenciales de la Majestad. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente. Las áureas puertas de la Ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulgue a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su Maestro. Y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. Al lado de Él hay dos seres celestiales que conversan íntimamente con Él. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Por haber dejado de velar y orar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles, un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que había de seguirlos. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido compartiendo su abnegación. Sin embargo, recibieron gran luz. Se les aseguró que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo. Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas en que la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Debemos tener la luz continua que procede de Dios. El Ministerio de Curación, página 407 Dios quiere que tengamos un conocimiento experimental de Cristo. Entonces, seremos fieles testigos de Dios y daremos testimonio mediante nuestras palabras y acciones de la gracia de Cristo por palabra y acción, por nuestra influencia consciente e inconsciente. This Day with God, página 117 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes confiar, solo confiar, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!